¿Qué estudios se han realizado, doctora, al respecto de la psicología? ¿Qué se ha realizado? Bueno, aquí en la universidad nos hemos dedicado, o yo, que es como mi línea de investigación al tema de la alineación parental y también al estudio de casos respecto a los efectos emocionales en los niños derivado de la separación. Y más que nada derivado de la separación, derivado de la dificultad de tomar acuerdos entre los padres después de la separación, ¿no? Porque una cosa que nos ha quedado muy clara a lo largo del tiempo es que no es tanto la separación lo que afecta a los hijos, porque la separación puede ser un estresor dentro del ciclo de vida de la familia, pero regularmente tanto los padres como los niños se adaptan. Lo que les afecta más es cuando no se supera, digamos, la separación y empiezan a haber dificultades muy importantes, por ejemplo, en la manera de criar a los hijos, en la forma de llegar a acuerdos, en las convivencias, y en lo que la literatura denomina como divorcios de alto conflicto. Estos divorcios de alto conflicto, pues son resultado de una pareja altamente conflictiva, regularmente. Es lo que nosotros trabajamos son con parejas de alto conflicto, en donde un factor muy importante es que llevan muchos años en juicio, más de tres años. Que a pesar de que la separación pudo ser consensuada, porque muchos te lo refieren así, una vez que entra el sistema legal es bien complicado sacarlos de ahí, y eso es lo que afecta más al tanto a los padres como a los niños. Porque, por ejemplo, en la cuestión de los padres, está el hecho de no poder ver a sus hijos de manera libre, está la situación cuando los empiezan a manipular, algunos los, regularmente la expareja o algún miembro de la familia. O este otro aspecto en que sienten que no pueden seguir, no pueden continuar con su vida, por ejemplo, estableciendo otra relación de pareja, porque pues aún tienen puentes por pagar con lo anterior. Entonces, eso a ellos dicen no les permite seguir adelante. Y tenemos la parte más grande, lo que es la parte que nosotros ahorita estamos viendo más en los estudios de caso que vamos a hacer en la facultad, en donde encontramos una severa afectación emocional en los niños. Hemos encontrado también que cuando ya llevan, no solo mucho tiempo separados los papás, sino se siguen peleando, es decir, el conflicto por ruptura, los niños empiezan a manifestar síntomas de depresión, ansiedad, sintomatología física muy importante, como gastritis, colitis, dolor de cabeza sin causa aparente, o bien niños que recurrentemente se empiezan a enfermar, fiebre, resfriados, dolor de garganta, y que los llevan al médico, y el médico lo que refiere es, o sea, no hay un agente físico que los esté enfermando, les mandan a hacer químicas sanguíneas y todo sale bien. Y regularmente, pues, cuando no es la vía legal, es el pediatra quien canaliza con el psicólogo para ver qué es lo que puede estar pasando. Hemos escuchado niños decir, pues, nuestro problema es que nuestros papás nos ponen en medio, ¿no? Nos ponen en medio de su conflicto, ya no sabemos qué hacer. Que llegan, por ejemplo, el no querer ir a la escuela porque saben que si salen mal en la escuela es como un círculo vicioso. No quieren ir a la escuela porque les va mal en la escuela y además si salen mal en la escuela va a generar un solo conflicto entre los papás. Entonces, se atribuyen un montón de cosas que no les corresponde y, bueno, terapéuticamente es lo que se trata de trabajar con ellos, pero la verdad es que resulta, pues, bastante complicado, sobre todo si los papás no colaboran. Porque aunque uno pueda estar trabajando síntomas de depresión, ansiedad, sin la colaboración de los padres es como muy, muy complicado. Entonces, de los casos más graves, niños que literalmente han reportado, me quiero morir, ¿no? Porque ya no soporto esta situación, porque mis papás se la pasan peleando y la verdad es que yo ya no quiero estar en medio de esto. Afortunadamente, digo, nunca nos ha tocado un caso que lo haya ejecutado, decir que se haya suicidado, pero ya hay señales de alarma que anteceden toda esa fragilidad que ellos muestran, toda esta vulnerabilidad en muchos sentidos. Y, claro, habrá niños que pasen desapercibidos, que van bien en la escuela, que no muestran problemas aparentes. Y los papás dicen, no, está muy bien, habría que ver que también, como te dije hace rato, muchos se adaptan si el divorcio se llevó bien, si no, es mucho más difícil. ¿Y son raros o contados unos casos en los que sí el divorcio se lleva de manera favorable para la familia o la mayoría sí tiene su parte conflictiva? Pues, mira, yo te voy a decir de lo que yo atiendo. Yo atiendo de los 100% de casos que atiendo, el 100% son de estos conflictos. Claro que debe haber algunos que no sean conflictivos, porque la literatura los reporta, pero a mí lo que me llega en su mayoría son casos judicializados. Y regularmente, al estar en un proceso legal de alto tiempo, de mucho tiempo, son divorcios conflictivos, ¿no? Y que, pues, ni se adaptan los adultos, ni se adaptan los niños. Yo te decía hace rato, hay cuatro dimensiones del divorcio y hablamos del emocional, que es difícil, ¿no? Está también la parte legal, sabemos que las leyes, pues, a veces no nos ayudan, ¿no? Por los mismos procesos, que son largos. Entrando a la oralidad, se supone que todo eso está en la que cambiar, pero justo estamos transitando en ese aspecto todavía. Bueno, hay una parte muy importante, la parte social, ¿no? Desde, he tenido parejas que se pelean más por el perro, como los hijos, por ejemplo, ¿no? Los amigos, las familias, la colonia, o sea, la escuela, o sea, todo eso impacta tanto a los padres como a los niños. Y finalmente la parte económica. Aunque cada vez se equipara más la fuerza laboral, es decir, que las mujeres no vamos a trabajar igual que los hombres, lo cierto es que sigue habiendo una desventaja económica en cuanto a los sueldos, no sé, en los momentos está establecido, ¿no? Y justo, pues, al haber un desajuste y la mamá quedarse con los hijos, regularmente hay menos entrada de dinero, se tienen que adelantar otras situaciones, y esa parte también le cuesta a los adultos y también a los niños, porque es de la escuela particular, tuve que pasar a la pública, de ir al club, ya no voy, de ir todos los fines de semana al cine, ahora es una vez a dos meses, o sea, pierden cosas y eso les impacta emocionalmente y ahorita no tengo calidad de mí. Gracias.